Ya a esta hora se reportan torrenciales lluvias al igual que en municipios aledaños, pero nos vamos a referir específicamente a lo que está ocurriendo en este momento a la calzada Roosevelt y 28 avenida. Ahí ve usted la situación, está lloviendo de manera torrencial, acaba de iniciar la lluvia, por eso afortunadamente no se reportan todavía inundaciones y tampoco congestionamiento vehicular, pero hay que tomar en cuenta que esto puede cambiar en cuestión de minutos. Con 15 o 20 minutos que llueva de la manera que está lloviendo en este momento en la capital guatemalteca, la situación lamentablemente cambia de manera alarmante. Continuamos ahora entonces en la calzada Roosevelt y 33 calles, esto es con dirección al municipio de Misco. Afortunadamente en esta parte de la capital tampoco se reporta congestionamiento vehicular, pero sí hay que conducir con mucha precaución debido a que está lloviendo. Nos ubicamos ahora en el anillo periférico, el puente que se ubica específicamente sobre la calzada Roosevelt, las personas que transitan del lado izquierdo de la pantalla, zonas que van hacia la Universidad de San Carlos, las que lo hacen en sentido contrario van hacia la zona 1 de la capital guatemalteca u otras zonas. Afortunadamente se repite el patrón, no se reporta congestionamiento vehicular en ninguno de los puntos que hemos revisado, pero sí está lloviendo, el asfalto está mojado, hay que tener mucho cuidado porque esto lamentablemente aumenta también las posibilidades de que se reporten accidentes de tránsito. Por favor, hay que tomarlo en cuenta, hay que revisar los vehículos, hay que invertir en los vehículos para que su funcionamiento sea óptimo. Trate de conducir cuando la situación está así también con las luces encendidas de su vehículo. Es muy importante, amigo televidente, tener mucho cuidado. En esta parte, vea usted, está lloviendo de manera sectorizada, porque en esta parte de la capital no está lloviendo aún. Esto es en la calzada Roosevelt, pero ya más cerca, pocas dos cuadras, quizá como máximo, de El Trébol, en la zona 11 de la capital guatemalteca. No se reporta lluvia todavía a esta hora en ese sector. Afortunadamente, lo que quiere decir, como le indicaba al inicio, que está lloviendo de manera sectorizada en la capital guatemalteca y municipios aledaños. De cualquier manera, por favor, conduzca con mucha precaución. La situación empieza a complicarse en la capital debido a las lluvias que azotan el país.